Con el permiso, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Con el permiso de nuestra mesa directiva, compañeros diputados y compañeras diputadas, a los medios de comunicación, presentes, personal de este Congreso, de este Poder Legislativo, presentes en el Salón de Sesiones, al público en general que hoy nos acompaña y, por supuesto, también a quienes nos siguen por medio de las redes sociales. Solicité la intervención en esta sesión para darle voz a nuestras mujeres quintanarruenses que están viviendo una lucha día a día por sobrevivir a una enfermedad. Tan solo en México, cinco mil mujeres fallecen al año por cáncer de mama. Mañana, 19 de octubre, por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, se impulsa a nivel mundial el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. El objetivo es generar conciencia y promover que las personas, pero en especial las mujeres, nos practiquemos una mastografía de manera regular con la finalidad de detectar a tiempo cualquier signo o anomalía en nuestra salud. El cáncer es una enfermedad silenciosa que nos invade el cuerpo sin dar signos de dolor o molestias en la mayoría de los casos. Se estima que una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida. Por ello, las mujeres aún con miedo debemos acudir a los servicios de salud a realizarnos una evaluación regular de nuestros senos. Detectar a tiempo el cáncer de mama proporciona una mayor oportunidad de supervivencia. Hacerlo a tiempo es la mejor lucha contra este cáncer. En 1960 se ignoraba a ciencia cierta que estaba ocasionando la muerte de las mujeres. Era una enfermedad tabú. Se desconocía e incluso las mujeres sentían miedo y vergüenza de platicarle a alguien lo que estaban viviendo. No sabían que era un tumor. Para ellas era una bolita en el pecho que les causaba incomodidad y dolor. El único camino médico era practicarse una mastectomía radical sin diferenciar el tipo de cáncer sin tratamiento previo para eliminar el mal de raíz. En 1970 la ciencia hizo uso de la mastografía como método de detección temprana del cáncer de mama. Por eso, año con año desde 1970 a nivel internacional se promueve que las mujeres se practiquen una mastografía. Campaña para que sepan que no están solas. Que hay miles de personas que han sobrevivido la experiencia de vida y lucha contra el cáncer de mama. En 1980 se hacen las primeras pruebas del tratamiento hormonal. Se comienza a hablar de una cirugía menos agresiva que la mastectomía como con mejor con mejores resultados estéticos y con el mismo beneficio terapéutico. En 1990 se desarrollan programas de detección temprana del cáncer de mama y mejora la tasa de supervivencia. Se utilizan otros métodos como la radioterapia, la reconstrucción mamaria. Se convierte en una práctica cada vez más habitual. Se comienza a realizar cirugías de biopsias de ganglio centinela. En el año 2000 se describen diferentes tipos de cáncer de mama con diferencias genómicas. Y en el año 2010 aparecen los primeros tratamientos dirigidos a dianas moleculares específicos. Una diana molecular es una molécula que distingue a las células cancerosas de otras células normales entre las que se gusta o les gusta camuflajarse. Camuflajarse. En el año 2020 un importante porcentaje de mujeres con cáncer de mama se benefician de los nuevos tratamientos médicos con menos efectos secundarios para los pacientes, para las pacientes. La ciencia sigue investigando tratamientos médicos para salvar más vidas de mujeres y proporcionarles como resultado de una mejora la calidad de vida. Debemos continuar promoviendo cada día del año la autoexploración de las mamas. Enseñar a las niñas y adolescentes los factores de riesgo que son detonantes de provocar el cáncer de mama. Mujeres, tócate, revísate sin miedo. Detectar y tratar el cáncer de mama a tiempo es la lucha por lo que vale la pena. Que al amor a ti misma sea más grande que tus miedos. no estás sola, no serás una sobreviviente más, serás una valiente guerrera que jamás se rindió. Primero, nuestras mujeres. Servir es un privilegio. Muchas gracias. Gracias.